Música Señores, ahí vimos en Consuma Salud como seleccionar un buen arándano y que bueno saber siempre señores las condiciones óptimas de buscar un producto y para eso invitamos hoy también para conocer como elegir un producto de una manera óptima en su mejor estado a Daniel Acosta, quien es experto en conservación de carnes y con él estaremos hablando sobre carnes, un gran tema, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ti por la invitación Un gran placer, de verdad teníamos mucho tiempo buscando un experto, personas que manejaran los temas relacionados con la carne, los vegetales también que es un tema que tenemos que tratar más adelante porque muchas veces nosotros consumimos, vamos a los supermercados, vamos a los mercados, a las carnicerías y pedimos las carnes pero no sabemos realmente que es lo que estamos consumiendo ni sabemos la calidad de la carne, ni sabemos si está en óptimo estado, por eso quisimos invitarlos ¿Qué es una carne, Daniel? Carne, eso es un producto, podríamos llamarlo ya un producto que se deriva de la cosecha de un animal decimos cosecha porque es el término más apropiado La carne, para conseguir una carne tiene que pasar todo un proceso de transformación bioquímica porque primero lo que tenemos es músculo y luego del proceso de procesado, de faenado luego de pasar todo lo que es el rigor mortis o sea la rigida cadavérica que son 24, 48 horas comienza a variar el pH y entonces comienza un proceso de demolición de proteína digamos y allí es cuando las fibras comienzan a separarse y se pone laxa eso permite que la carne se convierta ya en carne por eso, si recuerdas, nuestra madre ponía la carne a ablandarse a las 9 de la mañana para comerlo a la 1 cosa que es una cosa increíble, o sea, es inverosímil pero cuando es carne, tú no necesitas ablandar tanto no necesitas tanto fuego y eso cuando se machucamos la carne que yo vea que la ataban con un pilo eso también no se debería hacer es dentro de lo que no debería suceder con una carne es lo que no debería suceder pero sucede porque es un proceso de tenderizado por ejemplo, ahorita comentaba el precio de la carne pasada por del bistec pasado por máquina es el mismo proceso serio proceso, sí sin la máquina, sino manual eso permitía romper las fibras eso permite romper las fibras y por ende, se hace mucho más tierna la carne necesita menos tiempo de cocción y menos consumo de gas en ese caso y también se hace mucho más digerible pero de manera mecánica en cambio, cuando tú tienes una carne que ha pasado un proceso de maduración basta una cocción de par de minutos vuelta y vuelta por eso la famosa bistecas vuelta y vuelta o cortes como el chuletón que lo encuentras por ejemplo en Europa que es la parte del roti con hueso que lo pones vuelta y vuelta y dentro está crudo para nosotros está crudo entonces pero cuando lo comes puedes digerirlo porque ha pasado todo ese proceso de glicólisis y de proteólisis o sea, ruptura de lo que son las proteínas de lo que son las fibras de manera normal natural natural porque la carne tiene sus condiciones para conservarse autoconservación que es la producción de ácido láctico y luego el proceso el proceso bioquímico se instaura con la modificación de pH una pregunta siempre hay un tema de la leía que hay una relación de la forma en que murió o que murió no o que mataron porque hay que hablar de la diferencia de morir y matar el animal hasta con el tema de la de la contextura de la carne es cierto esto por ejemplo yo veía que leía que había cada día se está buscando mecanismos menos estresantes para las reces para los cerdos para buscar una mejor suavidad se hará de la carne no sé si sería el término si tiene toda razón mira lo que sucede es que cuando un animal llega en condiciones de estrés extremo cansado con hambre apaleado maltratado y pasa ese proceso usted lo cobra ¿por qué? porque tecnológicamente la carne ya no es lo mismo no te sirve prácticamente porque se dan dos condiciones y el cerdo por ejemplo es uno que lo manifiesta fuertemente una carne que se puede convertir tienen una carne pálida muy húmeda muy exudativa que pierde agua o una carne muy oscura y firme esa enrede se ve mucho más cuando es muy oscura y muy firme porque hay una retención de líquidos entonces la carne no cede líquido ya entonces está dura como si estuviera inflamada reteniendo líquido ¿y a qué se debe eso se debe básicamente al consumo de los principios energéticos que son los azúcares que vienen en la sangre que son los que permiten luego la transformación de esos azúcares en ácido láctico lo cual permite la modificación del pH que permite entonces o sea el pH es el grado de alzidea o alcalinidad entonces eso permite luego que el proceso de maduración se dé hay otra cosa en nuestro país no es habitual consumir carne madurada o sea que pasa un proceso de 21 días mínimo en cuarto frío ¿qué es lo recomendado eso? se recomienda eso para todas las carnes para todas las carnes mínimo puede ser el proceso por lo menos de pasar el rigor mortis o sea pasar esa fase ¿qué es el rigor mortis? disculpe que lo interrumpa ¿qué sería eso el rigor mortis? para la gente entienda y yo también entienda lo que es lo voy a decir en buen castellano en castizo como dirían mira lo que sucede es que cuando se sacrifica el animal las fibras se contraen ok porque hay un consumo de energía entonces las fibras hacen la contracción porque las fibras musculares son actina miotina y hacen este efecto cuando hay un movimiento hacen esto produce el movimiento cuando llega el momento del deceso del animal se contraen se cierra y no hay más energía para desenlazar ese desenlace ese enlace de las fibras produce una rigidez por eso es duro ok por eso lo encontraron tieso de ahí viene la expresión lo encontraron duro luego eso se separa y ya la carne entonces ahí ya comienza el proceso de convertirse en carne y que periodo que tiempo dura eso para que ese proceso pase de que se separen esas dos dependiendo de la temperatura la alimentación del animal el estado fisiológico del animal puede ser de 24 a 48 horas comienza comienza a disminuir este proceso ok normalmente nosotros que hacíamos íbamos al mercado y compramos cual fue el que el que trajeron hoy la carne de hoy carne fresca pero era todavía músculo o sea tú lo veías a veces palpitando todavía el músculo no había un proceso todavía de 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 modificación que permitiese consumirse esa ese producto ese músculo como carne y por eso nuestra madre lo ponía a 9 de la mañana para comerlo a la una ya estaba así luego de ahí o sea que comprar carne fresca no necesariamente sería un beneficio para conseguir calidad de una carne o si bueno calidad de una carne bueno todo depende de lo que lo que consideremos calidad es una calidad organoléptica y va a depender de la textura que tú quieres la digerabilidad que la puedes digerir bien la queta digería que sería la carne si y también el gusto porque cuando está en estas condiciones el sabor es fuerte a carne te sabe a carne te huele a carne todavía eso es cuando todavía no no ha no sea vamos a decir cómo se llama de no ha pasado no ha pasado ese proceso ese proceso la carne te sabe a carne el músculo sí que literalmente porque así yo he probado que dice óyeme sabe mucho a vaca uno lo dice o sabe mucho a o sea exacto sabe mucho a berraco a cerdo a cerdo exacto es verdad eso va a pasar y es porque y la gente pero el cerdo está comiendo pero no necesariamente no tiene que saber no el sabor es totalmente diferente porque comienzan a cambiar los sabores se asientan los sabores se desarrollan nuevos nuevos buquets de sabor que va a depender también de la alimentación del animal la dureza la firmeza de la carne va a depender del tipo de animal que sea por ejemplo tenemos ganado de carne pero también aquí consumimos mucho ganado de leche a fin de carrera o sea que ya terminaron su carrera productiva como lácteo ok en lácteo entonces si van al proceso y la carne es diferente sabe diferente o tiene sabe diferente por la edad ah por la edad y también porque no es un animal que es portado para carne producción de carne no produce ese volumen de carne ok tiene carne pero no es para producción de carne su objetivo es producción de leche ya entonces aquí es diferente en animales por ejemplo disculpa la misma alimentación para un animal que va a producir leche no es la misma para un animal que para carne exacto exacto la alimentación influye mucho la característica genética del animal también su predisposición a la producción de carne también influye influyen los cortes hay cortes que son más duros hay otros que son más blandos más tiernos ¿por qué? porque son cortes de músculo que trabajan mucho ok por eso el filete por ejemplo siempre o el churrasco el churrasco es una parte interna una membrana interna que es la que cubre el diafragma que separa pulmones de las vísceras y esa parte es bastante tierna porque su trabajo es mínimo ah ya miren esa parte interesante o sea mientras más esfuerzo hace ese músculo la pierna por eso la pierna de cerdo va a ser más fuerte que un filete de cerdo claro que sí claro que sí por la carne porque trabaja más exacto miren que interesante tenemos que hacer una pausa cuando nos regresemos entonces vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante quiero que hablemos entonces de conservación pero también de cuando esa señora que me está viendo ese hombre que me está viendo va al supermercado y va a comprar carne que debe buscar quiere buscar a la hora de comprar señor interesante este tema no se vayan regresamos unos segunditos